Bueno, y uno de los días más fríos en el sur de California, millones siguieron de cerca el famoso desfile de las rosas. Ahí estuvo Michelle Rodríguez. Hoy se festeja el aniversario 126 del desfile de las rosas en Pasadena, California, donde cada año se le invita a participar a una banda de México. Y con mucho orgullo, esta vez los delfines de Veracruz fueron la agrupación que ganó la oportunidad de deleitar a los seguidores de tan majestuoso evento. Mucha emoción de que nuestro trabajo al fin se va a presentar. Mucha felicidad de estar aquí, de celebrar un año en otro país. Los jóvenes pudieron viajar a cumplir sus sueños, aunque muchos de ellos extrañan a sus familias en estos días festivos. Cuentan que el sacrificio valió la pena. Está haciendo tanto frío que los dedos de los músicos se les congelaron al tomar sus instrumentos. A pesar de las bajas temperaturas, miles de espectadores durmieron en las calles en espera de la procesión. ¿Qué significa para usted ver a su compatriota aquí, sus compatriotas aquí representando a su país? ¡Wow! Ya que nosotros no podemos ir, México nos representa a todos los latinos aquí. Aquí voy. Mucha emoción. ¿Por qué? Por orgullosa, porque soy una orgullosa mente mexicana teoclalquense. Otros recorrieron largas distancias, viniendo desde lugares como Chihuahua y Guadalajara para apoyar a sus compatriotas. Está muy padre venir y salir así como que pues tenemos algo más que ver aparte de los americanos, ¿no? O sea, está todo México aquí, o sea, mucha parte de México está aquí. En Pasadena, Michelle Rodríguez.